Mucha información la que ha dado a conocer el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y qué importante, como dijo al final de esta conferencia, que las dos personas que fueron rescatadas, entre ellas nuestro compañero Javier Canales, hayan aceptado aparecer ahí. No es fácil, después de lo que vivieron, salir y dar la cara a Carlos. Bueno, qué dice Genaro García Luna, habla de un operativo y hace también, mandó un mensaje de la importancia de que medios de comunicación estén juntos con el gobierno en esta lucha contra el crimen organizado y dio muy puntualmente los detalles de cómo fue este rescate, a qué hora y en dónde, Carlos. Así es, ocurrió esta madrugada en la Colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, un trabajo de inteligencia de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Federal, por eso hay la presencia de Rafael Avilés, el jefe de esta división y también de los dos funcionarios que hemos dicho, y a través del cual se permitió la captura de los dos compañeros camarofos que tenían ya cinco días como rehenes de este grupo criminal que él lo relaciona al cártel del Pacífico que es encabezado por Joaquín, el Chapo Guzmán. Él menciona que los captores, los secuestradores que mantenían cautivos como rehenes a los compañeros huyeron y habló incluso de policías que se encontraban en la misma casa de seguridad donde fueron rescatados los dos compañeros reporteros, de los cuales no se abundó mucho. En esta conferencia, como vimos, solamente se presentó tanto a Javier como a Alejandro y el testimonio. Y habló también, Ciro, del motivo que tenía este grupo. Este grupo. Vamos a escuchar esa parte de la conferencia que acaba de dar y que acabamos de ver en vivo, Genaro García Luna, en las instalaciones de la Policía Federal. El día de hoy, la Policía Federal realizó un operativo en el área donde se tenía inteligencia operacional y conocimiento en la casa de seguridad. Para privilegiar la vida de las víctimas, el elemento de esta Policía Federal realizó un esquema operativo que consideraba un cordón de seguridad en el perímetro y unidades de operación para la intervención. Al percatarse de la presencia de la Policía Federal en el entorno de la casa de seguridad, los secuestradores huyeron, terminando así el cautiverio de los reporteros Javier Canales Fernández, de Multimedios Torreón y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisión de Torreón. La casa está ubicada en calle de Invierno y Fresno, de la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio Durango, donde, como señalábamos, previamente estuvieron los reporteros secuestrados. Bueno, Ciro, lo que llama también mucho la atención es lo que decía Genaro García Luna en torno al objetivo de esta acción, decía, él hablaba de una perspectiva de intimidación, de impactar a la comunidad, y eso decía este llamado a una visión de Estado de seguridad pública también. Bueno, y hubo también preguntas, preguntas a Genaro García Luna, la primera de ellas, un periodista, creo que era el periódico de La Jornada, pues bueno, diciendo que por qué pensar que se había tratado de un rescate en una negociación, habló del discurso ayer del secretario Blake, pues bueno, mientras no haya algo que nos lleve a pensar en lo contrario, tenemos que creer completamente en lo que señala la autoridad, y que además no fue desmentido por las dos personas que habían estado retenidas desde la semana. Sí podemos decir ahora, ya después de esta conferencia, que en el curso de la semana, en la comunicación que tuvimos con la gente de la Policía Federal, siempre se habló, desde el miércoles se habló de la posibilidad de una intervención, de un rescate, sabíamos ayer, y sobre todo ayer en la noche, que esa posibilidad crecía, bueno, pero bueno, si alguien tiene dudas, pues está en todo su derecho. También dice Genaro García Luna que quienes detuvieron y secuestraron, tomaron como rehenes a nuestros compañeros periodistas del curso de la semana, forman parte de, pues una célula, y a estas alturas ya quién sabe qué debemos entender por célula, de el cártel del Pacífico, y dijo Genaro García Luna, concretamente gente del Chapo Guzmán. Así es, del Chapo Guzmán, él así lo identifica, una célula del cártel del Pacífico, ¿cómo se ha especificado, cómo se ha dicho Ciro? Es una zona en la cual está en constante pelea, como lo es en otras zonas del país, no, lo decía Héctor Aguilar Camino en uno de sus editoriales de esta semana, es una zona en conflicto entre lo que es el cártel del Pacífico y lo que queda también en el cártel del Pacífico. Vamos a ver cómo lo dijo. La parte de exigencias se centraban, inicialmente, en una estrategia mediática del crimen organizado, donde querían transmitir mensajes del crimen, ocupando la capacidad que México tiene, y en particular los medios de comunicación, para transmitir mensajes del crimen, porque vamos a tener una percepción de impacto mediático, y en ese sentido fue que se cuidó en todo momento este proceso. Por eso lo quiero reconocer públicamente, y agradecer además el manejo responsable de los medios de comunicación, y de los que hubo como interfase para poder generar esta negociación inicial, a través de colegas de, tanto del área de Televisa como de Milenium, para tener esta primera etapa de seguridad para la gente que estaba en caos. Lo que es que ahora es que la estructura que fue responsable de este hecho, es del lado del cártel del Pacífico, en particular del Chapo Guzmán, donde estamos ya dando seguimiento a cosas muy puntuales respecto a esta célula que secuestró a los reporteros.